ahí estamos grabando bueno entonces tenemos un ratón que se come un queso y en esa época en Granada nosotros buscábamos la comida así, íbamos a última hora a las ferias y pedíamos las verduras y las frutas que le habían sobrado que iban a tirar, buscábamos en los contenedores, de los supermercados fechas de caducidad tempranas o bueno, mil cosas entonces creo que esta imagen nos representa al menos a todo ese grupo de amigos que surgió en Granada que surgió en ese tiempo y que al menos a partir de 2005 hasta hoy seguimos rollendo queso y contando cuentos y este cuento representa un ratón, porque el ratón creo que está en todas las culturas es incluyente es bueno, creo que todo el mundo conoce un ratón y todo el mundo va a saber contar una historia de un ratón entonces por eso lo hacemos también así más internacional y atrás tiene una sombra y es porque su intención proyecta tiene un fin que está ahí por algo y no tendría nada lo pueden encontrar y está en francés porque somos así políglotas rojo ya a los tres años creo que hablaba francés inglés español y castellano de cuenca ahí de las casas colgantes entonces este ratón comienza la historia no por el principio sino comienza la historia por el final una sopa calentita para comer de letras porque en Granada cuando hacía frío hacía mucho frío no hacía frío hacía mucho frío por algo tenemos Sierra Nevada ahí que siempre está congelada y entonces este cuento comienza por lo menos calentito con un platito de comida en la mesa oh pero no hay fideos no hay macarrones hay letras y el escritor el escritor que no dejaba de escribir ni comiendo ni durmiendo se ponía a jugar con su cuchara a remover las letras hasta que por fin no sé encontraba algo que llevarse a la mente y rumearlo y comerlo también y ahí estaba Marianito 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 quizá cuando cuando el escritor se iba a comer su sopa él se iba a comer también su sopa porque quizá el ratón no tenía ese día para comer pero tenía para dormir y para soñar y ahí Marianito mientras escuchaba se iba a mover la cuchara del escritor igual que teclear sus teclas igual que pasar las páginas del libro porque era un escritor que también leía hay muchos escritores que no leen ahí Marianito se iba a dormir y era su tiempo era su tiempo de comer y Marianito un día un día salió y encontró un mundo un mundo infinito un mundo calentito y ahí Marianito lo primero que hizo fue ir a buscar el libro que el escritor había abandonado y le resultó fácil pasar sus páginas y se dio cuenta que sabía leer y después de aprender a leer intentó escribir la escritura ya le resultó más difícil porque era muy pequeño y el lápiz pesaba mucho el bote de tinta estaba bien cerrado la máquina Olivetti era súper imposible pulsar la letra M de Marianito así es que a Marianito no le quedó otra que de estar aquí paso a estar ay 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 aquí y el hambre le ganó y le dio mucha hambre mucho hambre y aunque consiguió el queso ahí estaba en su habitación con su barrigota llena y cuando Marianito despertó se dio cuenta que no se había comido el queso el queso lo había roído y que se había puesto a comer el queso a tal precisión de cirujano se hizo una A una E una I una U y cuando Marianito despertó le dio cuenta que a los pies de su cama había un montón de letras y con todas esas letras comenzó a hacer palabras y con todas esas palabras comenzó a hacer frases y con todas esas frases comenzó a hacer textos y con todos esos textos Marianito escribió su primer libro de cuentos y ahí dormía y mientras dormía soñaba soñaba con viajar con viajar por el mundo con sus historias a todas las ferias del libro soñaba también con que sus historias se convirtiesen en películas y llegasen al cine soñaba soñaba con tantas cosas Marianito soñaba con tantas cosas Marianito que Marianito un día un día decidió comenzar el viaje y lo primero que hizo fue llamar a sus amigos y sus amigos llegaron a su casa y dijo Marianito Marianito ¿qué quieres de nosotros? y ahí Marianito comenzó a contar y Marianito se convirtió en el primer ratón cuentacuentos y viajó por el mundo y llegó a todas las ferias del libro y hoy hoy se sienta a comer en la casa del escritor cuando él también se sienta a comer porque Marianito Marianito siempre vuelve a aquel lugar donde las historias solo tienen un principio ¡Bravo! 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 ¡Qué hermoso! ¡Muy lindo! ¡Beso a Marianito! ¡Beso a Marianito! ¡Hola, Lidia! ¡Hola, Miguel! Bueno, esta es mi versión de Marianito de Miguel Rojo de Perú de aquellos tiempos de Granada donde todo empezábamos y no teníamos nada más que una puerta abierta yo la imagen que recuerdo del Rojo nosotros vivíamos en La Cartuja uno de los lugares más altos de Granada y Rojo tenía que pasar cada mañana para ir a la universidad la puerta del edificio se rompió la puerta de nuestra casa se rompió y entonces cualquiera podía entrar a ese edificio y cualquiera podía entrar a nuestra casa el Rojo como era de la familia cada vez que despertábamos ya estaba sentado en el sofá y cuando íbamos a cocinar el Rojo era el primero el que entraba a la cocina y entonces un día le dije Rojo espérate tío no te comas el queso a la mañana siguiente cuando despertamos la heladera tenía un queso de 6 kilos creo que compró y estuvimos comiendo queso no sé años en la cartuja Rojo un abrazo ¿quiere decir algo? ¿quiere darme un abrazo? ¿comerme la boca? Quiero darte un gran abrazo y saludos a todos desde Madrid y nada es un gran Miguel es un gran cuentacuentos y es bonito verle contar un cuento a mí la verdad es bonito muchas gracias bueno bienvenidos a la clase de improvisación creo que Silvano iba a tocar ahí algo si si alguien bienvenidos ¿qué tal? soy Miguel Fó ni fu ni pa bueno hay gente que que se confunde gracias gracias saben que ni siquiera yo me puse mi nombre ahora recordando Granada yo me acuerdo que teníamos que hacer nuestro primer cartel para contar en la en la tetería y cuando fui a a decirle el nombre al dueño de la tetería me dijo Fó Fó solo no puede ser Fó me recuerda a zorro Fó me recuerda a falso en francés y le dije pero si tú pones en el cartel Miguel Ángel Sánchez Linares nadie va a venir a verme porque no me conoce nadie y me dijo Fó Miguel Fó así es que ni siquiera yo me puse el nombre me bautizaron ese día como narrador o como cuentacuentos o como artista y bueno desde aquel día lo sigo intentando gracias amigos como el rojo como Claudio como ustedes que están ahí gracias por existir bueno voy a comenzar a compartir esto de la pantalla ay 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 a ver cómo era esto chen 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 aquí está mi pantalla aquí está mi powerpoint y si Claudio me lo mostró bien ayer creo que es este botón se puede ver bien esto lo difícil de estar bien con uno mismo es que uno es a cada rato uno mismo distinto es un chiste de nuestro es un humorista gráfico argentino que se llama Tute este chiste lo pueden encontrar en el libro que se llama ¿Quién apagó la luz? si ven a la izquierda aquí hay un hombrecito chiquitito Tute sus dibujos si te fijas tienen todos tienen una gran nariz parece que es un perro con una orejita pero no es una persona y tú te dibujas una nariz como para representar una mirada así impotente imponente perdón ¿sí? y mira las nubes estos que ven por aquí negro abajo es una montaña y este personaje lanza este grito lo difícil de estar bien con uno mismo es que es a cada rato uno mismo distinto ahí tienen un chat ¿sí? pueden escribir en una palabra ¿qué le parece esta imagen? esta frase este comienzo una palabra por favor ¿sí? vemos que ahí ya están saliendo ¡Ja! no bueno está bien tómense su tiempo ¿sí? voluble me dice Ivana verdad genial tormenta controversia reinventarse ¡wow! bueno muy bien ahora para comenzar este taller vamos a tomar esa palabra que nosotros hemos puesto y donde pone lo difícil vamos a cambiarla por esa palabra que hemos puesto nosotros y entonces podemos encontrar la frase como lo cierto de estar bien con uno con uno mismo es que uno es a cada rato uno mismo distinto lo voluble de estar bien con uno mismo lo audaz de estar bien con uno mismo la verdad de estar bien con uno mismo lo genial de estar bien con uno mismo reinventarse de estar bien ¿sí? pero ¿qué pasa? es un grito no hay un vínculo ¿quién lo escucha? nadie bueno bienvenido gracias que ustedes escuchan gracias por estar gracias por existir bienvenidos a esta narración oral escénica con técnicas de improvisación la improvisación como herramienta escénica y entrenamiento narrativo bienvenido ¿qué tal? ¿todo bien? sí muy bien gracias no hace falta que venga bueno ¿cómo llega la impro? ¿cómo piensan que llegue a la impro? este tipo ahí medio pelado que nos grita bueno yo llegué saltando jugando ese soy yo saltando y es que uno juega uno yo creo que el juego y la gravedad es todo en uno basta con un empujón para que suceda ¿sí? pero uno tiene que decidir saltar ¿sí? ahí tiene que tomar la decisión bueno ¿qué vamos a ver hoy? en la improvisación escénica la improvisación escénica como herramienta para la narración oral escénica y las reglas básicas de la improvisación en escena o escénica hoy ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ahí? oh ¿tienes una página en blanco? ¿qué es esa página en blanco? no tienes una foto no hay una palabra no tienes oh no esta es la impro ¿da miedo? no sé es un presente es un regalo y uno tiene que estar presente para aceptar este regalo ¿sí? hay regalos que nos gustan hay regalos que no nos gustan uno está y tiene que estar dispuesto si hace improvisación que eso suceda ¿están dispuestos? ¿sí? bueno ¿comentamos la impro? bueno comentamos ¡ay! ¿qué es esto? es el parchís es un juego hay letras hay palabras yo estaba buscando una foto para subir a este powerpoint y digo ¡ay! ahora voy a tener que armar la foto con la idea que yo quiero decir ¿cómo lo hago? ¿cómo lo represento? y la primera foto que me sale es esta y dije ya linearon los astros alguien pensó delante de mí y me preparó esta foto para que yo la suba ¿cómo jugar? no te enojes básico ¿sí? ¿qué nos pasa cuando jugamos? uno tenemos que saber que estamos jugando dos tenemos que conocer las reglas tres tenemos que aceptar las reglas cuatro creo que tenemos que estar dispuestos a ganar o a perder pero no a enojarnos si nos vamos a enojar creo que no vamos a a estar muy presentes en esa experiencia y no va a servir de nada eso es básico la experiencia ¿cómo nos sentimos? creo que desde el enojo no nos escuchamos ni escuchamos desde el juego nos escuchamos desde las reglas nos escuchamos la improvisación escénica es una disciplina ¿por qué piensan ustedes que es una disciplina? porque creo que uno tiene que poner ese granito de arena que cuando lo pronuncias duele tanto sacrificio es una disciplina y es un sacrificio porque hay momentos que lo voy a pasar mal y hay momentos que lo voy a pasar bien pero es un transitar y es un camino que tengo que experimentar si yo pretendo crecer si yo pretendo explorar si estoy buscando no sigo los caminos de los maestros y los que ya dijeron e hicieron que no está mal pero bueno son otras reglas son otros juegos son otras bases es una disciplina porque es un arte es una disciplina porque tenemos que ser ser dignos de lo que mostramos es una disciplina porque nos tenemos que sentir también orgullosos de lo que hacemos porque es una técnica porque no deja de ser un método cada maestrillo tiene su librillo hay muchos libros pero sí que es un juego que se juega entre todos que se juega en equipo que se juega con unas reglas y que si esas reglas se conocen y se respetan el juego funciona puede salir bien o puede salir mal pero el juego va a funcionar y ese juego nace desde el vínculo somos cuentacuentos si no hay escuchacuentos no hay cuentacuentos si no hay un vínculo no existe nada reglas básicas de la impro tienen el chat ¿alguien se atrevería a escribir alguna regla que para él sea básica? reglas tiene infinitas hay muchas básicas a ver ¿qué tenemos aquí? divertirse imaginación ser creativos espontaneidad leer mucho explorar tiempo presente wow un montón de reglas imagínense podemos comenzar a a a recopilarlas bueno para mí la primera ¿qué pasó? para mí la primera es la aceptación es aceptar si yo no acepto jugar al juego nada va a comenzar vamos sí vamos a jugar ¿quién no quiere jugar? yo no quiero jugar si no quiere jugar no va a haber un comienzo no hay nada sí 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 juego sí sí puedo jugar sí acepto me acepto ¿cuál sería la segunda regla básica que ustedes pondrían? para mí la segunda es la adaptación si yo no me adapto no voy a conseguir nada yo me entreno para correr 40 kilómetros me he comprado las zapatillas más cómodas he trabajado en el mejor asfalto planito súper acorchado son plumas de pato traída de donde más frío haga es un sueño correr por esta carretera y cuando voy a la carrera me toca travesacampo selva india tigres elefantes sudorosos por las sienes serpiente ¿cómo? ¿cómo? ¿qué hago yo? renuncio me voy no te enojes no te enojes no te enojes es básico estás en un juego ¿sí? acéptate acéptalo estamos ahí ¿sí? adaptación y la tercera regla que yo quiero poner porque no hay dos oles y tía y tía respetar al otro bueno ¿alguno más? dejarse llevar por la propuesta del otro dejarse llevar muy bien para mí él la escucha si yo no escucho si yo no me escucho no hay vínculo no hay escucha cuento no hay cuentacuentos no se puede decir nada no se puede decir nada yo cuando comencé a hacer improvisación era una estampida era un enjambre iracundo era los perdigones de una escopeta saliendo a pleno latigazo no escuchaba destruía la escena entraba a pisotones como un elefante por la chazarrería no conducía nada porque era ese momento ese instante pero ni mis compañeros me sabían rescatar o no me podían rescatar ni la escena se podía rescatar ni el público podía rescatarse no sucedía nada pero como yo no escuchaba yo estaba bien estaba como pez en el agua una hora en el escenario cuando uno está bien pasa muy rápido uno no se da cuenta se da cuenta cuando se baja ¿sí? ¡Oh! bueno ¿de qué me estás hablando ahora, Foh? baldosas amarillas ¿esto es un punto y aparte? ¿esto es un punto y seguido? no es un punto ¿sí? es un punto quizá que volvamos para atrás y nos coloquemos aquí ahora es el momento en este punto de si quieren preguntar algo si quieren hacerse presentes si quieren no, Foh, está todo bien ¿sigue? bueno entonces estamos en este punto ¡vamos, Foh! y uno dice y uno dice ¡ay, ay! bueno y ahora ¿cómo empezamos a improvisar? aquí todos tienen un papel en mano todos tienen un lápiz en mano ¡sí, Foh! lo tenemos bueno yo tengo un cronómetro lo tenemos voy a poner un cronómetro Foh ¿cuánto vas a poner? un minuto voy a poner 30 segundos ¿sí? 30 segundos Foh ¿qué hacemos en esos 30 segundos? bueno yo voy a decir 3 2 1 impro ahí el cronómetro va a correr ustedes van a pensar palabras y van a tener que disociar un poquito cada palabra que yo pienso voy a hacer un palito pienso una palabra hago un palito pienso dos palabras otro palito otra palabra otro palito no escribo la palabra sino pongo el palito no escribo la palabra sino pongo el palito no escriban la palabra pongo el palito no escriban la palabra piensen la palabra escriban y pongo el palito cuando los 30 segundos se terminen cuando los 30 segundos se terminen yo voy a decir ¡stop! y todo el mundo ha de poder contar cuántas palabras pensó en 30 segundos 18 24 89 4397 ¿se entendió? ¡sí! ¡puedo claramente! ¡muy bien! ¡me encantó! ¿sí? con signas claras concretas ¡muy bien! ¡3 2 1 impro que bonito es el amor más que nunca es primavera que mañana sale el sol y hoy estamos en agosto depende que con el paso del tiempo tiempo stop frutti frutti basta hasta aquí pipi pis bueno supongo que si ahora cuentan las palabras se anotan el número vamos a estar todos más o menos 10 entre 15 y 30 palabras más o menos piensen que tuvimos que disociar ¿sí? y igual nos anotamos todas que sé yo por aquí ponen 20 25 11 13 15 28 25 31 bueno ese es nuestro piso ese es nuestro estar ahí estamos esa es nuestra página en blanco yo soy capaz ahora de si yo pongo el cronómetro otra vez todos son capaces de pensar una palabra en un segundo ya tienen una idea si una palabra tiene mil imágenes una imagen tiene mil palabras lo has dicho al revés oh bueno pero se entendió el contexto ¿no? si yo tengo una palabra tengo una imagen tengo un motor tengo un arranque ya sé por dónde ir ya no me tengo que preocupar ¿sí? ahora que toca jugar ¿cuántas palabras soy yo capaz de tener por minuto? ¿cuántas palabras soy yo capaz de pensar por segundo? son las ideas que yo voy a ser capaz de pensar por segundo lo peor o lo malo es que voy a tener que tomar una decisión chen 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 seré creativo en mi decisión estará bueno para la impro esta idea que me vino habrá más ideas ¿qué puedo hacer? ya está no piensen más esa es la primera idea que tuviste esa es la mejor idea que tuviste en la improvisación no hay ideas malas ni hay ideas buenas hay ideas esa es mi primera idea sí es mi primera idea es buena es genial la impro la va a aceptar por supuesto ¿sí? ahora ahora que no que no dé tanto miedo una página en blanco un vacío lo mejor que tiene el vacío es el vuelo el suelo lo ponemos nosotros bienvenidos a baldosas amarillas ¿qué tal? ¿cómo están? ¿dónde está baldosas amarillas? hola baldosas amarillas hola voy a quitar esto de mi compu y voy a poner los cuadritos para que nos veamos las caras hola ahora sí que los veo bienvenidos a baldosas amarillas 80 personas 80 baldosas amarillas haciendo caminos haciendo puentes haciendo fachadas haciendo haciendo bienvenidos ¿qué tal? bueno ¿qué baldosas amarillas? baldosas amarillas fue un proyecto un proyecto que me salvó la vida y ustedes dicen ¿cómo? sí igual que la improvisación en Granada el equipo naranja rojo entre muchos estaba en un momento en mi vida que no tenía sentido entonces cuando estás en un momento de tu vida que no tiene sentido haces cosas sin sentido ¿sí? y yo estaba en Argentina vine para improvisar vine para estudiar teatro de improvisación y pensé que venía una escuela física que existía pero no había tal escuela ¿sí? era un actor ahora es uno de mis mejores amigos aquí en Argentina es Oski Guzmán pero él daba talleres no tenía escuela él era un actor y cuando yo llegué no me encontré que era una persona que daba talleres y yo dije ¡guau! y entonces de repente dejó de dar talleres y yo me encontré como un guerrero sin un lord al gestor y me sentí como un huevito más en el nido perdido no tenía sentido mi vida al menos ahí en Argentina no conocía a la que oía mi mujer ni siquiera el amor entonces estaba ahí pululando pululando libando cualquier flor y llegó un amigo y me dijo ¡fó! y yo dije ¿qué? y me dijo ¡fó! ¡fó! y dije ¿qué? ¿qué? y me dijo ¡fó! ¿sabes que estoy haciendo el doctorado en la salud laboral? y dije ¡perdón! ¿me lo puede explicar? y dijo sí, sí pues yo soy psicólogo soy psiquiatra y entonces estoy haciendo mi tesis doctoral mi doctorado sobre por qué las personas se enferman en su ámbito laboral porque si tú dedicas ocho horas del día a tu trabajo y tu trabajo no te gusta y te frustra y te iracunda y estás deseando salir de tu trabajo pero ni en tu casa estás tranquilo te vas a enfermar ¡ah! y eso le pasa a las docentes le dije yo y me dijo ¡uy! las docentes son las que más se enferman si no le duelen las cervicales le duelen las muñecas si no le duelen los tobillos si no son las rodillas vista cansada y le dije ¡uy! a ver si van a tener que soy yo fibromialgia o algo de eso y me dijo bueno bueno ese no es el tema ¿sabes lo que he descubierto a raíz de visitar los colegios y de preguntar a las docentes? y yo dije ¿qué descubriste? y me dijo no hay biblioteca ¡perda! y me dijo sí sí no 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 hay no hay biblioteca hay chicos que pasan el día entero sin leer una palabra y hay chicos que pasan el día entero sin escribir una palabra porque si nosotros en un día no somos capaces de leer una palabra de escribir una palabra porque somos diferentes y aunque gritemos a las montañas ahí como ese señor lo difícil de estar no vamos a tener una idea ni una idea distinta cada día no hay idea no podemos hacer nada distinto ¿cómo pretendemos que esos chicos que van a un colegio hagan algo distinto de lo que están haciendo que es ir a un colegio a comer no es ir a un colegio a estudiar a aprender a educarse a conocerse a empatizar a aceptarse a adaptarse a escuchar ¿sí? y entonces dije hostia vamos a llevarle libros a estos chicos hay que llevarle libros y entonces comenzamos a hacer funciones de cuentos para pedir libros y les llevamos libros pero cuando nosotros llegamos a esos lugares donde nosotros llevábamos las bibliotecas los chicos venían empercudidos llenos de mierda hasta debajo de los párpados ¿sí? y nosotros le gritamos ¡eh! ¡pip! ¡eh! ¿dónde van? ¡hey! ¿dónde van? son libros al libro hay que ir como se va el pan y los chicos nos dijeron ¿qué es el pan? y nosotros dijimos ¿cómo? y nosotros dijimos bueno lávanse las manos por lo menos lávense las manos vayan a los libros con las manos limpias y dijeron no tenemos agua corriente perdón sí, sí tenemos las cloacas que pasan por aquí detrás que la hemos hecho entre los vecinos pero vamos son aguas residuales que en verano la aprovechamos porque la calor asfixia y ya nos metemos con la suerte de matar algún mosquito y el dengue lo vamos apagando pero vamos luego tenemos que ir con un balde con un cubo con un barreño como 20 cuadras más para allá tenemos una cuerda una roldana ahí hay un pozo tiramos el cubo y con suerte tenemos 15 litros de agua al día entonces nosotros dijimos vamos a dejarnos el corazón en casa vamos a seguir viniendo a estos lugares y vamos a dejar que los chicos lleguen a los libros como les dé la gana pero porque que por lo menos lleguen y los chicos llegaron a los libros y le dijimos chicos destrocenlos y ustedes dirán ¿cómo van a destrozar los libros? bueno nosotros se lo pedimos ya estoy diciendo que dejamos el corazón en casa y dijimos chicos destrocen los libros los libros son suyos aunque nuestra misión en Baldosas Amarillas era construir un camino de Baldosas Amarillas como el Mago de Oz llevando bibliotecas no solo a los colegios sino que luego los colegios tuvieron un camino que seguir esas Baldosas Amarillas para poder compartir los libros con otros y tener bibliotecas oxigenadas nuevas y profundas cada día aunque ya digo que una imagen tiene mil palabras y una palabra tiene imágenes un libro es un juego infinito pero el chico no sabe lo que es un pedazo de pan el chico no sabe lo que es un libro y mucho menos sabe lo que es un juego o ni siquiera sabe lo que es un colegio entonces nosotros tuvimos que dejar al chico que hiciera eso destrozar los libros y fue un caos maravilloso ver al chico llegar a los libros y destrozarlos y todas esas palabras y todos esos pedazos de papel borraron por el por el el colegio y los chicos se metieron en ese mar de palabras y de papeles rotos y de repente el lomo del libro una tabla de náufrago donde un chico se agarró y las pastas duras de los libros fueron balsas donde se subieron muchos chicos ahí para flotar en esas historias porque en un momento le dijimos chicos métanse y agarren un pedazo y traigan una palabra o una frase y los chicos se metieron y ese día encontraron una palabra y la leyeron y ese día leyeron una palabra y tuvieron una idea nueva ese día y quizás fueron algo distinto porque está bueno tener ideas pero también las ideas han de cambiar con oportunidades claro y el chico por fin se dio cuenta que en su colegio había un cartel verde con un hombrecito blanco y una flecha que abajo decía salida y el chico se dio cuenta también que había como un tubo rojo que no comprendía muy bien que era pero que abajo decía utilícese solo en caso de incendio no apuntar directamente a las llamas el chico salió y vio que había otro cartel que era así un hexágono y vio stop antes de cruzar mire a la izquierda y mire a la derecha y el chico encontró un montón de palabras y nosotros dijimos míralo y entonces agarramos y con cualquier cosa que encontramos ahí que humedeciera el papel en una pared del colegio hicimos que los chicos pegaran sus palabras y las palabras fueron frases y las frases se hicieron textos y los textos se hicieron cuentos y se hicieron historias y se cerró el vínculo porque quisimos mostrar esas historias e hicimos libros recuperamos el papel llamamos a la abuelita de los chicos trituramos el papel lo metimos en agua y lo prensamos como el que va a hacer fideo hicimos pergaminos con ese papel y ahí en ese papel los chicos pegaron su palabra y aunque no la escribieron aunque no la leyeron dejaron su palabra dejaron su idea que formaron cuentos que formaron historias y que formaron libros que llegaron a una biblioteca que habían hecho ellos y habían creado ese vínculo con el libro y ahora había lectores porque los chicos iban a comer y decían pero ¿cómo empiezan los chicos a leer? bueno el mate cocido trae un hilito blanco y al final una etiquetita ahí ya hay palabras ahí ya hay letras las galletitas de agua tienen que venir envueltas un envoltorio tienen que traer palabras hay ideas hay comientos hay quieren jugar bueno juguemos hoy por hoy baldosas amarillas ya no está y si está bellísimo hay un montón de baldosas amarillas cuestitas por ahí bueno esta es mi experiencia en la impro me emocionaste muy bello lo que contaste gracias me emocionaste muchas gracias maravilloso Miguel esa es mi experiencia en la impro ahora quería quería compartir otra vez en la pantalla estos son algunos de los libros que llegaban a baldosas amarillas estos son algunas de las cosas que las profes nos hacían en los colegios cuando llegábamos nos ponían caminitos de baldosas amarillas con cositas que habían hecho los chicos pero muchos colegios no tenían oportunidad de hacer todas estas cosas no tenían cartulinas no tenían tela no tenían herramientas no tenían materiales aún así tenían la parte más importante que eran los chicos los caminos la oportunidad de encontrar personajes aunque sea un espantapájaro la oportunidad de encontrarse una valla la oportunidad de saltar esa valla la oportunidad de tener la experiencia de qué pasa si cruza un límite la oportunidad de decisión de tomar un camino pero eso lo hacemos desde el juego jugando sin enojarse son las reglas básicas y gracias a que nosotros aunque teníamos una misión aunque teníamos una misión que era generar baldosas amarillas nosotros tuvimos que aceptar que los chicos no conocían el libro nosotros tuvimos que aceptar dejar el corazón en la casa nosotros tuvimos que aceptar que los chicos iban a destrozar los libros sin saber qué iba a resultar de todo eso quizás no resultaba nada y todo era frustración pero aceptamos después nos tuvimos que adaptar adaptar a esos lugares que nosotros visitábamos donde no llegaba nadie ni siquiera un libro no llegaban las historias la gente aceptaba más el silencio el escucharse que el hablar porque no pasaba nada nadie podía leer una palabra nueva nadie podía escribir una palabra nueva nadie podía escribir una palabra y las historias se repetían y se repetían nosotros pudimos escuchar y conseguimos hacer baldosas amarillas y hoy por hoy nos siguen los chicos nos siguen y nos siguen escribiendo y sabemos de ellos ahora voy a ver si puedo compartir esto en la pantalla y así bajamos todo esto que estamos hablando y ofrecemos un juego ustedes arriba tienen las herramientas van a ver que hay un lápiz con una linternita si ustedes lo pulsan van a tener la oportunidad de dibujar algo lo que les voy a pedir que dibujen es una línea que vaya de un lado al otro puede ser así o puede ser así el caso es que yo llegue de un lado al otro pero también puede ser así porque yo no tengo que ir hasta el frente yo puedo comenzar aquí y terminar aquí cambian el color esa opción está en ver opciones anotar ahí arriba ver opciones anotar gracias Claudio arriba en ver opciones anotar tienen muchas herramientas también pueden escribir palabras pero van a tener que escribirla así para que llegue de un lugar a otro bueno guau 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 ustedes ven lo que lo que está surgiendo por ahí si no si qué maravilla guau somos cuantos en la sala ochenta ochenta guau qué montón de equino bueno vale bueno pues esta 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 es la impro esta es la improvisación es un caos es una maraña es un millón de oportunidades cada uno va a hacer el trazo a su manera a su ritmo con su color a su tamaño ¿sí? y todos somos importantes porque aunque no nos reconozcamos ahí nuestro trazo que reconocemos el vínculo porque en la totalidad todos somos estos si alguno de nosotros hubiera faltado o no lo hubiera hecho este no sería el total ¿sí? esto es lo que genera el vínculo y para mí esto es la improvisación el caos todo es posible wow mira aún sigue qué maravilla muchísimas gracias voy a dejar de compartir para volver a mirarle a las caras hay como cuatro salas yo tendría que ir pasando para mirarle a todas las caras pero como que mi wifi es tan tan lentita que me voy a colgar yo no sé si quieren decir algo si quieren comentar algo para pasar a otro punto yo quería preguntar algo Miguel Alejandra dígame dígole acá cuando vos decías cuando estabas contando no es cierto la experiencia primero dice qué pasa si cruzo ese límite no estabas hablando de cuando uno se encuentra con los inconvenientes esas vallas que hay que saltar dice primero tuvieron que aceptar ustedes los del proyecto tuvimos que aceptar que los chicos iban a destrozar los libros porque no conocían lo que era un libro porque no les llegaba nada nadie podía escribir los chicos los chicos no tenían amor propio entonces no les tenían nada pero yo mi pregunta es la siguiente vos dijiste lo primero fue escuchar y lo segundo qué fue hacer hacer y recién improvisar es el último punto nos adaptamos nosotros 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 fuimos a colocar una biblioteca y la biblioteca la derrumbaron por los cimientos no nos dejaron colocar los libros sobre una mesa los chicos no tenían respeto no sabían sentarse a una mesa para empezar por ahí siéntate a una mesa vas a comer no los chicos llegaban ahí y eran no escuchaban los chicos eran ellos ellos y solo ellos ¿dónde era esa escuela? comenzamos por las Islas del Tigre ahí fue nuestro primer guantazo nuestra primera colleja nuestro primer batacazo y ahí nos planteamos muchas cosas qué pasa con los libros sobre todo primero que es un regalo que nos dio la gente otro es bueno lo que uno piensa y espera de un libro yo quiero que subsista que exista que pase de generación en generación y llegue al infinito y más allá porque es la consecuencia de todo todo lo que hemos pisado este mundo este momento este presente aunque sea una palabra nos representa amén y si puedo hacer un viaje en un papel y viajar por el tiempo como en una máquina creo que es importante que cuidemos los libros que cuidemos las palabras pero puede que haya chicos que no sepan leer entonces nos tenemos que ocupar de otras cosas porque si vamos a cuidar la palabra en un libro vamos primero a hacer que los chicos sepan que es un libro vamos a hacer que los chicos se enamoren del libro que cuiden del libro pero primero vamos a generar un vínculo con el chico y con el libro mi hija tuvo mucha suerte cuando tenía 4 o 5 meses y estaba en la bañadera ella ya tenía su agua calentita y un libro acuático que ella lo mordía lo mojaba pasaba las páginas mi hija a la edad de 4 meses comenzó a tener un vínculo con el libro y tuvo oportunidad tuvo muchos libros objetos porque toda la gente como su padre narrador le regalamos libros y tenía libros de mil maneras que hacían sonido que se movían que te contaban la A solamente en 50.000 páginas otro que te hablaba de una jirafa en 3 entonces mi hija tuvo un vínculo muy grande con un libro mi hija toma un libro y espera devolverlo donde estaba por si otra persona quiere volver a leerlo aunque sea suya la biblioteca pero vienen sus amigos a casa y lo primero que muestra es su biblioteca y mientras los chicos agarren muñecos chiches carros los ciren los flojes pero cuando uno se acerca a la biblioteca mi hija lo primero que hace es mostrarle el vínculo que tiene con los libros y hay muchos chicos que no tienen esa oportunidad muchos muchos piensen que nosotros estamos en la improvisación donde viene la comedia del arte que yo quería hablar del canovacho y la comedia del arte si ustedes piensan un oficio en el que podría trabajar un chico desde en una mina a 800 metros bajo tierra a enclaustrado en un taller clandestino cosiendo bolsillos a pantalones el chico puede trabajar en cualquier lugar en el único lugar donde no se dejaba trabajar a los chicos era en la comedia del arte porque la comedia debía ser un arte se tenía que empezar a diferenciar por su artesanía por su maestría desde la dignidad de donde yo lo ofrezco hasta la dignidad de lo que estoy mostrando hasta la dignidad que tú me tienes que respetar a mí por lo que yo estoy haciendo pero el chico era tan cambiante le cambiaba la voz le cambiaba el cuerpo de repente de medir 1,20 pasaba a medir 1,68 en la misma noche no podía ser artesano y menos en el teatro porque ya la comedia del arte se empezaba a separar por personajes yo soy artesano del capitano yo soy artesano del doctores que son personajes de entonces un chico no podía trabajar en el teatro no podía miren los chicos estos que son cantantes o que son pum para arriba a una corta edad como cuando llegan a la adolescencia es otra cosa pero dicen hay un dicho que dice si a los 20 años no fuiste bello a los 40 no fuiste rico y a los 60 no fuiste sabio nunca vas a ser bello nunca vas a ser rico nunca vas a ser sabio por algo se pone la sabiduría al final porque a los 20 uno tiene que hacer cosas sin sentido tiene que ser bello tiene que ser absurdo tiene que ser un loco tiene que ser 40.000 cosas pero no va a ser un artesano va a ser un aprendiz de todo por suerte luego hay gente que a los 27 años mira que lista tan grande tenemos de autores que mueren ya siendo profesionales y dignificaron su oficio a los 27 años no hace falta tener 40 años para ser rico y rico de que ni tampoco 60 años para ser sabio pero sí que no se dejaba trabajar a los chicos en la comedia del arte pero ya a partir de ahí ¿cómo pretendo yo que un chico se acerque a las historias y ya cuando las historias comenzaron a hacer arte y a mostrarse en los escenarios al primero que se le apartaba era el chico si ya desde el comienzo el chico no está presente ahí pero bueno ese es otro detalle creo para discutir en otro momento si no no vamos a quedar aquí aunque tenemos otra clase más de la impro no sé si alguno quiere preguntar más pero yo quería hablar del canovacho ¿alguien sabe que es un canovacho? no ¿no? un canovacho es un juego esto es un canovacho la copia la copia Lina lo pueden ver ¿cómo jugar no te enojes? la primera la mineta si 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 ven el juego si no te enojes si como un ludo como un ludo si si este es un canovacho claro donde yo voy a poder jugar con unas reglas con una disciplina con una técnica yo voy a agarrar el dado y voy a intentar que no salga del tablero es un reto si el dado sale del tablero pierdes el turno es una regla si quieres jugar hay que cumplirlo el canovacho permitía ese tablero de juego esa propuesta ¿qué camino yo he de transitar en la improvisación? ¿por qué lugares tengo que pasar? y ¿qué tengo yo en todo eso para improvisar? ¿dónde está mi juego? ¿dónde me puedo sorprender yo? ¿dónde puedo sorprender al público? yo juego siempre con un canovacho desde la narración para mí el micanovacho es ¿quién es? ¿dónde está? ¿qué está haciendo? ¿qué sucede? ¿y ¿quién es? porque quien es es quien es va a ser un nene va a ser un viejo es una vaca es el olor del puchero que me entra por la cocina es el ruido que hace la silla de la abuela desde que la dejó en mi casa cuando nos mudamos ¿sí? todos esos personajes ¿quién es? ¿dónde está? porque no somos iguales ¿dónde estamos? yo no soy el mismo en mi casa mirando la tele porque no soy el mismo comprando una barra de pan porque no soy el mismo hablando con mi madre porque no soy el mismo discutiendo por mi trabajo porque no soy el mismo cuando ¿sí? ¿quién es? ¿dónde está? ¿qué está haciendo? ¿sí? porque el que está haciendo me va a dar el problema la acción ¿qué está haciendo? ¡pac! ya activo ¿qué sucede? porque voy a tener que resolver cómo resuelve mi personaje o cómo se resuelve la historia y el y es ese final poético ese giro de tuerca ese final abierto que que uno deja pero bueno hay muchos canovachos donde uno puede comenzar por ejemplo el primer canovacho que yo les puse a ustedes el de elegir decir palabras en 30 segundos puede ser un comienzo como entrenamiento yo agarro un crono 30 segundos ¡clap! a ver voy a decir palabras que ninguna tenga que ver con la otra bueno ahora voy a decir palabras del mismo campo semántico ahora voy a decir palabras de un libro que yo me leí ayer no sé ahora voy a decir palabras verduras ahora voy a decir palabras que tenga en el bol ¿sí? es un entrenamiento yo cuando comencé de profesor los chicos querían cuentos entonces yo armé una caja que le llamaba la caja de los cuentos los chicos escribieron una palabra y metimos todas las palabras en esa caja entonces cada día como somos distintos lo bueno que tenemos es que somos distintos cada día salían cuentos distintos de las mismas palabras ahí estaban entonces era nuestro canovacho tenemos 20 palabras ¿qué cuento inventamos nosotros? y que sea diferente ¿qué cuento creamos ahora mismo con solo 20 palabras y mañana y pasó y después solo tengo 20 palabras ese es mi juego ahí empiezo a entrenar yo cuando comencé la narración oral mi canovacho mi pista de entrenamiento era yo me sentaba frente a mi computadora agarraba un documento Word me ponía a escribir en letra Arial tamaño 12 a doble espacio yo ahí lanzaba la idea la escribía pero solo en el espacio de una página para mí esa página tamaño 12 Arial a doble espacio tenían que representar 7 minutos escénicos y yo generaba una idea en ese espacio y me ponía a improvisar cronómetro me quedé sin recursos ya no damos esta idea ¿cuántos son? 4 minutos 5 minutos 6 minutos 7 minutos 8 minutos ¿cuánto tiempo yo soy capaz de defender con las herramientas que tengo? ese momento escénico ¿sí? porque vamos a contar un cuento vamos a improvisar un cuento ¿dónde yo puedo basar ese camino? ¿dónde? ¿cómo yo lo puedo transitar? ahora en breve en 15 minutos va a venir un compañero que se llama Rafa Villena Rafa Villena y miren que foto les voy a poner aquí de Rafa Villena Rafa Villena es un compañero de la INPRO él les va a hablar de todos los caminos que podemos transitar a la hora de de generar una historia escribí un libro ahora vamos a hablar con él ¿sí? pero lo quería traer aquí porque él es actor yo soy cuentacuentos y como que son tiempos de pensar distintos ¿sí? y entonces ustedes dirán bueno ¿yo cómo puedo pensar? ya tengo el canovacho ¿cómo puedo pensar mi cuento? ¿cómo arranca mi cuento? ¿desde dónde lo lanzo? bueno tenemos el quién es ¿sí? vamos a jugar en el quién es tenemos tengo mi libro álbum que está en blanco y dice ay, ay mi primera imagen es un nene bueno ya tengo mi primera imagen es un nene no genero ningún conflicto no resuelvo nada voy a mirar a ese nene voy a mirar la imagen ¿dónde está ese nene? está en su habitación buscando un chiche o un juguete que se le ha caído debajo de la cama lo está columpiando su abuelo en el parque de la plaza está diseccionando una rana en la clase de manipulación fina de instrumentos quirúrgicos está en pleno movimiento satelital entre Neptuno y su séptima luna en el año 45.000 después de la pandemia no sé ¿sí? ¿quién es? un nene ¡buah! lo voy a dibujar es alto es rubio bueno en algún momento voy a tener que tomar una decisión ¿sí? bueno ya la tomé ¿dónde está el nene? ¡buah! comienza a dibujar otra vez voy a tomar otra decisión ¿qué está haciendo el nene? ¡op! ya tengo otra página para imaginar ahora voy a tomar otra decisión ¿qué le sucede al nene? ¡pop! ya tengo otra decisión voy a comenzar a dibujar el cuento lo voy a terminar ¡pic! ahora voy a dar ese giro de tuerca ese final poético y termino el cuento lo más difícil pienso creo es poner un tiempo ¿cuánto tiempo yo entreno? ¿dónde doy inicio? final ¿cuál es mi propuesta escénica? no sé puede elegir un cuento infantil voy a improvisar un cuento infantil ¿qué herramientas tengo? ¿qué materiales tengo? bueno herramientas ya tengo el cuento tengo el estilo que es infantil bueno ¿qué materiales tienes? bueno voy a jugar con el a la de una a la de dos y a la de tres o mejor voy a hablar con palabras rimadas o voy a meter una canción o voy a dejar los versos le voy a quitar la última palabra o voy a comenzar a contar en jeringoso tengo un montón el tiempo lo pongo yo en algún momento cuando yo me subo a la bici la bici si tú le das los pedales la bici va a pedalear pero también yo tengo que ser consciente que la bici tiene un freno y qué puede pasar vale yo tomo la decisión digo sí voy a improvisar un cuento ya tengo el lugar un colegio tengo la hora las nueve de la mañana están los chicos y estoy improvisando un cuento y lo que me está saliendo es terrible ni yo me lo creo pero qué estoy haciendo aquí no ¿por qué? ¿por qué? porque tomaste la decisión porque aceptaste y las decisiones se toman las consecuencias siguen su curso no puede salir fatal no puede salir de lo peor puede ser totalmente un fracaso ¿está bien? por eso lo tengo que aceptar ¿sí? pero yo me tengo que recuperar y tengo que terminar mi improvisación diciendo wow mira lo que he hecho y el público va a aplaudir y la energía se va a limpiar y entonces yo ahí es donde recuperándome como estoy tomo toda mi dulzura la transformo en una bola de acero y en el siguiente punto improvisado ¡pah! reviento y sorprendo el escenario y pongo ahí toda la carne en el asador porque soy un profesional porque me está duriendo ¿cómo? me dijo la actitud es lo más importante el juego estás jugando no te enojes no te enojes aprovecha eso que te está pasando esto es una experiencia pero si yo tomo la decisión como artista que soy presentar un espectáculo espectacular de improvisación donde yo pongo en juego mi profesión mi arte mi creatividad mi originalidad pongo tantas cosas ahí encima de la mesa que si sale mal ¿qué hago? ¿qué hago? por lo mejor que pudiste hacer experimentar la siguiente vez vas a tomar la decisión otra vez de hacerlo o de no hacerlo ¿sí? pero que eso resulte una experiencia y para que resulte una experiencia yo lo tengo que disfrutar y ser un gozo y si me voy me voy a asustar voy a pasar mucho miedo porque estoy poniendo muchas cosas en juego desde una profesión desde un oficio desde una decisión y es algo improvisado porque yo ya no puedo llevar algo algo armado porque yo no puedo llevar una rutina algo que yo haya ensayado no, porque es un entrenamiento si tú entrenaste correr vas a correr ya tienes una disciplina tienes una técnica el juego va a funcionar otra cosa es que tú lo disfrutes o no lo disfrutes o salga bien o salga mal ese es otro tema discutido cuando uno ensaya mucho como que pierde la entrena, entrena, entrena entrena, entrena cuando uno entrena mucho no, no la improvisación pero a mí me pasa cuando ensayo mucho algo quiero contar pero, pero a ver es una profesión es un arte cuando llega el momento en el que uno dice ya lo sé todo no tengo que aprender más jamás, nunca bájate de ahí si estás ahí estás equivocado lo mejor que tiene un oficio lo mejor que tiene el arte es que si tú no afilas tu herramienta si tú no te sientas a descansar afilar tu herramienta a ver que no solo tienes un martillo el martillo es infinito en sus posibilidades en sus utilizaciones no tienes un martillo tienes una herramienta pero te tienes que sentar a afilarla a trabajar con ella a observar sus posibilidades y aprender si no te queda otro somos alumnos el alumno no tiene luz va a buscar la luz pero el alumno también es alimento necesita ser nutrición de y es nutrición porque se expone se expone desde la pasión se expone desde el corazón se pone porque porque cree que aprendió se expone por muchas razones y de todo eso saca la experiencia y crece y deja de ser aprendiz y se convierte en un arte santo pero si yo no hago no me voy a equivocar si no quieres que le pase nada a Nemo nada le va a pasar a Nemo yo tengo que saber ganar y tengo que saber perder y mi apuesta es esa mi arte soy yo todo bueno creo que es hora de ir presentando a a Rafa Villena no sé si tienen alguna pregunta si no tienen ninguna pregunta yo otra vez digame Alejandra digame Alejandra que preguntona por favor vos acá decís bueno que uno tiene que poder equivocarse ¿no? y para ello hay que hacer y este y hay que entrenar ¿cómo entrenamos? porque por ejemplo para el payaso también puede entrenar un montón pero después cuando se enfrenta al público se encuentra con estos estas vallas el payaso el payaso es cualquier rutina es una rutina pero si me hablaste del payaso es el que lleva la rutina más fuerte un payaso va a agarrar una rutina y va a defender esa rutina toda su vida pero esa rutina nunca va a ser la misma porque va a crecer el payaso es distinto y va a aprender cosas nuevas pero su rutina es la misma su espectáculo fue abrir un sobre ese va a ser su espectáculo toda la vida esa va a ser su rutina abrir un sobre ese es su canovacho esa es su pista de entrenamiento tú puedes entrenar puedes entrenar para correr pero me estás hablando de actores el actor va a entrenar para actor tiene muchas cosas tiene un vestuario tiene la cuarta pared tiene la improvisación la narración oral creo que tiene esa oportunidad de vincularse aún más con el público ¿dónde está esa cuarta pared? puedo romperla puedo hablar con ellos ¿sí? esa rutina también va creciendo cómo yo estoy en escena cómo me desenvuelvo con lo que me pasa con lo que no me pasa con lo que consigo con las frustraciones yo creo que es una experiencia de vida uno vive la vida sigue su curso no puede pasar cualquier cosa pero la profesión vivir tenemos que vivir y de algo tenemos que comer y si tomamos la decisión de ser artistas pues lleva muchas cosas muchas cosas ¿sí? pero no deja de ser una rutina nosotros nos seguimos vistiendo cada día y aún nos ponemos la manga izquierda en la derecha ¿sí? aún seguimos entrando a la cocina y pensamos que el interruptor está en el lado izquierdo y está en el lado derecho y llevamos 40 años viviendo en la misma casa seguimos improvisando en los espacios que conocemos ¿sí? aquí en el chat no sé si hay más preguntas que hicieron maravillosas explicaciones improvisar es que improvisar hacer las cosas se aprenden haciendo dice es que yo quiero ser Messi si no sabes lo que es un balón ¿cómo vas a ser Messi? agarra un balón ponte a pegarle patada es que yo quiero ser músico bueno agarra aunque sea dos palos y comienza a hacer el no sé pero si no entiende de silencio no va a poder hacer música creo que es hacer 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 llenarse llenarse de herramientas conocer materiales y cortar y pegar 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 ¿y ahora podremos improvisar algo? hombre sí sí un momento un momento un momento un momento quiero dar paso a Rafa quería hablar de Rafa Villena no sé si lo recuerdan lo puse aquí en en mi PowerPoint a Rafa Villena si uno va a hacer impro o quiere saber de impro hay muy pocas cosas que están escritas porque es un arte muy voluble muy cambiante es como el coronavirus hoy te dicen una cosa mañana te dicen otra entonces es de valientes y creo que representa una valentía pero elevado a 63 pi R cuadrado no sé registrar algo en un libro y ofrecerlo y mucho más que sea de teatro y más que sea de improvisación ¿sí? entonces Rafa lo hizo y acaba de salir acaba de salir y se puede conseguir yo luego voy a mandar el link para que todo aquel que lo quiera disfrutar lo pueda disfrutar voy a ver si está por aquí Rafa Villena voy a poner vista del hablante no sé si estará por ahí Rafa Villena hola Rafa Rafa hola Miguel ¿se me viene bien? se te oye se te oye qué guapo eres bueno muchas gracias a poco invitarme a tu clase de improvisación por favor por favor sabes que yo estaba pensando de hostia igual que cuando uno tiene un estreno y siempre la primera función es pum para arriba la segunda función es pum ¿por qué nos pasamos a la tercera? a la clase directamente ¿no? porque esas segundas esas segundas partes dicen que nunca fueron buenas bueno bienvenido Rafa te estaba presentando desde mi muchas gracias primero darte la gracia aquí darte dale la gracia a Claudio también y a bueno a todo el alumnado que que hoy os acompaña buenas tardes allí en Argentina bueno buenas noches es casi ya aquí en España y ha sacado un libro lo queremos ver lo queremos ver lo queremos ver es un teatral que tengo aquí vale que se llama arquitectura hola y estoy muy contento porque está funcionando muy bien y estoy muy muy contento la verdad que quería bueno compartir un poquito con vosotras con vosotros el bueno cuál es mi visión como artista chicos los dejo perdón Rafa que te cortes si los dejo en manos de Rafa Villena no van a encontrar mejores manos donde estar gracias Rafa bueno gente bueno lo que quería compartir un poco con vosotras y con vosotros es mi visión a la hora de enfrentarme a a la incertidumbre de no saber lo que voy a interpretar y cuáles son digamos las dificultades que me he encontrado como artista de la improvisación a la hora de tener que enfrentarme a ese papel en blanco que habéis podido visualizar que en este caso pues es un escenario vacío en el cual pues ninguna de las personas que vamos a salir al escenario tenemos ni idea de lo que va a suceder esto a mí me me provoca yo tengo miedo antes de salir a escena tengo esa esa digamos emoción a flor de piel de la responsabilidad con nuestra disciplina escénica y la responsabilidad con el público que se ha acercado a un espacio escénico para compartir su tiempo con las personas que vamos a salir al escenario entonces es como que he intentado generar una técnica particular para poder enfrentarnos a esa incertidumbre de no saber lo que vamos a interpretar de ese miedo a salir a escena y todas digamos las dificultades que nos podemos encontrar yo creo que uno de los grandes digamos paradigmas que nos vamos a encontrar es que somos somos artistas y tenemos que que ser personas creativas tenemos que crear en ese momento la creatividad para mí es complicado poder llegar a ella según en qué situación nos encontremos entonces me gusta mucho pensar que yo me puedo agarrar a una técnica de trabajo es decir a uno a un entramado que me va a dar confianza en lo que estoy haciendo esa confianza se va a a transformar en en tranquilidad porque veo que todo puede fluir que todo está saliendo según lo que tenemos previsto tanto yo como como actor improvisador y el resto del elenco que se configura una misma idea a la hora de trabajar una improvisación y esta tranquilidad para mí es digamos la base de la creatividad yo no puedo ser creativo si no estoy tranquilo yo no puedo estar tranquilo si no tengo confianza en lo que estoy haciendo y por eso incido mucho en el trabajo de 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 la estructura de de la improvisación cuando salimos a escena cuando vosotras y vosotros salgáis a escena como como narradores o narradoras como repentistas a improvisar vais a salir con no solamente a interpretar una 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 improvisación vais a salir a autodirigiros y vais a generar una estructura dramatúrgica sea cual sea que va a digamos sustentar vuestro trabajo que es va a ser vuestro digamos vehículo durante toda la improvisación y creo que es interesante como ser responsable y pensar a lo grande en esta disciplina el público al final cuando va a a ver algo lo que quiere o lo que yo creo que puede querer con más sabidez es que le contemos historias que le contemos historias historias de personas historias que sean dignas de ser contadas y de ser escuchadas en un escenario y en un patio de butacas y por eso me gusta la idea de trabajar con una estructura de tres capas que vamos a desarrollar de manera simultánea a la hora de interpretar o de contar una historia la primera de estas capas será una primera trama que la vamos a asociar probablemente a un estilo o un género que vosotras vais a elegir contar si vais a contar un género terror o un género policial o un un viaje de la heroína digamos que esa trama nos la va a determinar el propio estilo si vamos a hacer un vamos a contar una historia policial un estilo policíaco pues va a haber un crimen que resolver y esa digamos esa trama nos va a generar el objetivo digamos principal de todos los personajes que en este caso pues sería pues resolver el crimen y esclarecer el por qué la persona antagonista ha realizado ese crimen etcétera etcétera pero os animo a no quedaros ahí a profundizar a la hora de crear la historia y generar unos vínculos dos personajes lo suficientemente fuertes como para que podamos ver una segunda trama en una segunda capa mucho más interna mucho más sólida que va a ser una trama de personajes donde podemos meter los grandes conflictos de la humanidad el amor la amistad la venganza entonces en esa segunda trama digamos que la primera sería de qué va la historia y esta segunda trama sería de qué va realmente la historia es como si cogemos la película de Aladín y vemos que nos está contando una historia de un mendigo que su objetivo es ser príncipe pero en realidad ese digamos es el vehículo para contar una historia mucho más profunda que es una historia de amor en este caso desarrollado a través de la amistad entre el personaje de Aladín y el genio de la lámpara toda la historia que nos están contando debajo de toda esa carcasa nos están contando una historia de amistad de dos personajes que se han vinculado que tienen relación y que además esa historia se pone en peligro ¿por qué se pone en peligro? con una tercera trama más interna porque pertenece digamos a los personajes que hemos creado en la cual generamos un conflicto interior para crear personajes que tengan aristas que tengan más profundidad el genio en algún momento tiene que tomar decisiones es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de salir a un escenario o a la hora de contar o a la hora de escribir que debemos pensar en si nuestros personajes son personajes proactivos si están tomando decisiones a lo largo de la historia entonces Aladín me encanta poner este ejemplo porque es como muy característico se le pone una textura increíble y esto es un gran spoiler si no habéis visto Aladín habéis tenido treinta y pico años para verla en la cual el personaje de Aladín tiene que elegir entre salvar la humanidad de Jafar o digamos liberar al genio que es lo que le había prometido desde el principio pero solamente le queda un deseo y con ese deseo tiene que hacer una cosa u otra si no salva el reino es una desgracia para la humanidad es el bien contra el mal un clásico pero si no libera al genio queda demostrado que es un egoísta y que es un mentiroso y la relación del genio se rompe está en peligro entonces con este tipo de trabajo en función de tres tramas para mí es muy interesante a la hora de salir a contar historia antes Miguel hablaba del canovacho y Virginia y Mart Virginia sabe muchísimo de 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 muchísimas cosas sabe muchísimo de contar sabe muchísimo de de bueno de nuestra arte de nuestra de nuestra profesión de nuestro oficio y ella puntualizaba una cosa que es muy importante a la hora de entender por qué trabajo a partir de la estructura efectivamente los canovachos lo que se generaba era una la dramaturgia estaba escrita es decir los actores los cómicos en aquella época pues no había actrices los papeles femeninos los interpretaban hombres los cómicos sabían qué iban a contar lo sabían perfectamente de hecho llevaban contando esas historias esos canovachos esas estructuras dramatúrgicas de generación en generación es decir heredaban las máscaras de su padre de su abuelo para interpretar esas historias pero la comedia del harto la comedia de lo improviso lo maravilloso que tenía y el legado que nos ha dejado a nosotros es que sabían qué iban a contar y eso lo hacían a través de unas balizas de unos puntos de referencia a lo largo de la historia es decir sabían en cada momento dónde tenían que llegar a cada punto de la historia hasta el final pero cómo llegaban a él eso lo dejaban a la improvisación y el desarrollo del actor en escena era se desarrollaba artísticamente era cómo podía hacer que su personaje llegara al punto de referencia que todo el elenco conocía de qué manera llegaba a eso y eso era digamos lo dejaban a la improvisación pues yo lo que trato un poco es de generar una estructura en nuestra cabeza que nos sustente a la hora de improvisar una historia tanto de una manera narrada o de una manera actuada en la cual nosotros vamos a tener unos puntos de referencia que conocemos todo el elenco para poder contar esta historia y no perdernos en ella ¿por qué? porque creo que es importante que tengamos un respeto muy fuerte no solamente por el elenco que desarrollamos la la improvisación sino por el público que viene a vernos que el público cuando entra a nuestra historia a mí me encanta que siga la historia como se la estamos contando que sea coherente que sea ágil que sea divertida si aparece la historia pero que el público pueda co-crear con nosotros incluso que se proyecte con nosotros al escenario y generar esta especie de tres capas para mí es muy importante porque no solamente es qué vamos a contar sino cómo lo vamos a contar y al final contar historias de personajes que le pasan cosas con otros personajes es lo que hace que haya una comunión mucho más fuerte entre el escenario y el patio de butacas porque el público se puede sentir identificado con esas historias se puede sentir identificado con una historia de amistad que tiene que se puede romper con una historia de un amor materno filial el cual se pone en peligro porque me he enamorado de una persona diferente al matrimonio en convención que han hecho mi padre y mi madre en el siglo XIV y entonces como público podemos digamos entrar mucho más a la historia si no nos quedamos en una trama superficial y acompañando esa trama le metemos lo que es de qué va realmente nuestra historia y al final creo que bueno por lo menos a mí me funciona más cuando el público realmente conecta con esa historia y como ha funcionado pues lo he tratado de trabajar a partir de un libro para poder digamos compartirlo con las personas que quieran no es la forma de trabajar Fos por ejemplo mi compañero durante muchísimos años improvisando es un improvisador que no tiene nada que ver conmigo es un improvisador que su cabeza funciona de una manera totalmente diferente mi forma de crear la improvisación no es el dogma de la impro es una manera que funciona para hacer improvisación pero luego esa forma de hacer improvisación está bueno que cada persona la hagáis vuestra y la reventéis viva y hagáis la propia vuestra Fos ahí es donde lo veis yo no he no he encontrado ningún improvisador ninguno en 15 años de profesión que llegue a las cotas que llegue a él ninguno entonces su manera de hacer improvisación es muy peculiar y es magnífica y funciona perfectamente entonces con esto lo que quiero decir es que que la responsabilidad nuestra como artistas es defender nuestra profesión con trabajo 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 y trabajo investigar Rafael que ha quedado ahí ahí le escribo bueno Rafa y yo somos diferentes ahí se me escucha ¿sí? Rafa y yo somos diferentes porque todos somos diferentes pero es que lo loco es que Rafa le estoy escribiendo viene del bufón Rafa su primer su primera disciplina donde comenzó a jugar era bufón y yo venía del títere la primera disciplina donde yo jugué era titiritero mientras yo tenía un montón de herramientas para manipular hilos y demás él estaba metido en una camisa que lo dejaba sin brazos con una joroba impresionante y las piernas retortidas sin poder caminar era como que su cuerpo estaba totalmente anulado y le quedaba solo el pensamiento y yo estaba desplegando el cuerpo en todo momento preocupándome de otras cosas creo que por eso también nuestros contrastes en escena se notan mucho como viene se me ha ido la luz y se hace en wifi bueno Rafa si te rescata y puedes te estamos esperando estoy hablando muy bien de ti hay que improvisar hay que improvisar hay que improvisar estamos en una clase de improvisación yo lo que rescato de Rafa cuando lo vi en el escenario fue precisamente eso era su poder de ser actor su poder de ser actor de si él iba a abrir una puerta no era el actor el que lo abría sino el personaje como daba detalles de esos personajes como ponía el cuerpo para agarrar el picaporte como apretaba los dedos como toda esa música que armaba para hacer el simple movimiento de abrir un picaporte porque Rafa no quería que el público tuviera una imagen de ay que puerta será no Rafa dibujaba la imagen en el escenario dibujaba esa puerta y el público desde la evocación de su ausencia era la puerta que Rafa estaba dibujando y era su 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 personaje nosotros somos narradores son como conceptos distintos que sí que somos actores que estamos en el escenario defendiendo ese hecho escénico ¿por dónde vendría nuestro pensamiento? es como dice Rafa yo tengo que encontrar mi voz tengo que encontrar mi energía tengo que apostar por eso trabajo 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 ¿dónde puedo yo encontrar mi pensamiento en un cuento si no soy actor? tenemos muchas herramientas del teatro de hecho son disciplinas escénicas teatrales entonces tenemos la mirada tenemos el silencio tenemos el transitar de un lado para el otro tenemos en lugar de tener una visión panorámica ahora centro yo mi visión y le hablo solo a Alicia Carbano y me voy para ella y le cuento la historia y el público me va a acompañar también y luego vuelvo a abrir y tiro tenemos muchas herramientas es encontrar mi música mi ritmo interior pero nace desde el primero aceptar aceptarme nace desde adaptarme y nace desde escucharme pero todo si o si va a suceder siempre 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 desde el vínculo si yo no genero un vínculo no voy a poder romper nada no hay drama no hay no hay nada que hacer se queda en un vacío insípido insalubre yo no sé si quieren preguntar algo si quieren decir algo más vamos a ir hola Miguel soy Ángela Ángela Cuellar hola Ángela Cuellar ¿cómo estás? estoy bien bueno sé que para digamos para poder ir entrenando en la improvisación como bien hablaba el compañero recién tener esta estructura que nos permita digamos es como en los cuentos también ¿no? tenemos esa estructura que luego a través de nuestras propias herramientas que vamos adquiriendo o que para eso entrenamos sería que en nuestro caso podría ser se me ocurre pensar en la música en la danza en el mismo teatro en las cosas cotidianas de la vida que también son herramientas que nos van a servir ¿no es cierto? como tú decías bueno el enchufe o la tecla de la luz siempre en el mismo lugar esa puede ser una frase para improvisar por ejemplo entonces tendríamos como para para ordenarme en el pensamiento porque me interesa la improvisación y la página en blanco siempre me ha dado miedo y tengo que tener todo como muy armado a la hora de salir a escena si bien me siento cómoda para improvisar algunas cosas tengo que tener como todo previsto y eso tal vez no es improvisar tanto entonces mira al principio de la clase no sé si estaba que estaba Miguel Rojo no sé quién pudo ver a Miguel Rojo quien participó que estuvimos leyendo ¡hey! volvió Rafa no es la que guapo ahí termino esto que Angela preguntó una cosa y ahora si tú la quieres retomar también Angela preguntó ella lo tiene que tener es como tú bien dices si no tengo tranquilidad y tengo confianza yo conozco a Angela conozco su profesionalidad y Angela aseguro que a ti herramientas y materiales te sobran ¿sí? nos preguntamos si tenemos herramientas ya tenemos las herramientas escénicas por donde yo puedo trabajar tengo un escenario ¿qué supone un escenario? desde la luz desde donde yo me posiciono como proyecto la voz ¿qué escenario voy a utilizar? ¿qué vestuario me voy a colocar? todas estas herramientas para empezar luego tenemos la herramienta de la narración oral ¿qué tipo de cuento voy a contarte? ¿de dónde lo voy a contar? ¿cómo es esa historia? tengo muchísimas herramientas ya por solo la profesión de la narración oral y luego otra herramienta importante es ¿qué tipo de cuento elijo? ¿qué tipo de cuento elijo que elige antes? ¿cómo ese cuento desarrolla la historia? ¿desde dónde la lanza? es como decía Rafa yo puedo contar a la Dino pero ¿desde dónde cuento a la Dino? mi historia es Alí Babá y los 40 ladrones ¿sí? pero ¿desde dónde yo la quiero contar? ¿desde la lámpara? ¿desde el camello con el que llega la Dino a la cueva? ¿desde la alfombra voladora? ¿sí? pero si yo me pongo a hacer la lista Ángela tú ponte a hacer una lista ya verás todas las herramientas que tienes para empezar a trabajar Rafa bienvenido hola creo que además mi mesa hace como ruido está como chillona gring, gring, gring gring, gring exacto bueno, estaba diciendo también porque te quiero rescatar y ya te dejo tú me decías que éramos distintos y es que yo estaba diciendo yo llegué del títere que tenía un montón de hilos y herramientas para moverme y tú llegaste del bufón que estabas ahí sin cuerpo y contenido y sin embargo despliegas en escena lo que nadie yo he visto que desplegó sí, es como o sea ¿quién te dice cómo te tienes que desarrollar en escena a la hora de hacer una improvisación? es como a mí me da mucho pudor incluso presentar el libro porque es como bueno es que quién soy yo para decirle a alguien cómo tiene que improvisar por eso para mí es importante como dejar claro que esto es una manera y cada persona va a tener la suya pero para mí las reglas las reglas y las normas dentro de un elenco consensuada para mí es la libertad para poder trabajar yo para ser creativo y poder desarrollarme tranquilamente y sentir la libertad de poder hacer mi trabajo yo creo en la en la normativa vamos a vale consensuémosla vamos a crear algo entre 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 todas las personas que que conformamos este elenco pero una vez que las tenemos seamos fieles a ellas porque es lo que nos va a dar la tranquilidad de que la otra persona no va a hacer lo que gana exactamente sino que vamos a a crear conjuntamente y y de una manera mucho más libre comentaban en el chat voy a intentar abrirlo sin sin que sin que suene demasiado el hablar del terror yo tengo miedo escénico diagnosticado y tratado en terapia y voy y me dedico a la improvisación y y yo no sé tiene algo de paradójico pero el ser humano es fascinante y y nos metemos en lo en en la en las bocas del lobo ¿no? en mi caso pues encima de 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 tener terror a a a a la exposición pública pues no solamente contento con eso sino que encima voy a no tener ni puñetres de lo que voy a interpretar eh a mí a mí eh me ha servido improvisar para entender que el éxito o el fracaso en realidad es una visión propia de una circunstancia y eh cuando entendemos que que equivocarse es abrir una puerta a lo inesperado a mí me da me relaja muchísimo y que alguien esté juzgando desde fuera eso deja de importarme si yo entro en un escenario y siempre y no tomo riesgos no me arriesgo eh siempre voy a contar lo mismo de la misma manera pero si yo puedo salir al escenario con una estructura en la cabeza dramaturgia con una manera de improvisar con un elenco al que amo al que respeto y al que quiero y y salgo con la con la certeza de que me voy a equivocar yo salgo mucho más tranquilo porque ya no juzgo lo que estoy haciendo sino que eh veo que el error es inherente a a nosotras y nosotros como 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 artistas y ese error me va a abrir un mundo que jamás hubiera visto si yo no me hubiera equivocado es decir si yo estoy contando una historia y de repente no me he enterado de algo y salgo con un personaje que no tenía que estar ahí de repente eso es una puerta que se ha abierto a algo totalmente inesperado y vamos a tener que crear algo desde ese punto de vista jamás hubiera aparecido ese resorte creativo nunca jamás si yo no me hubiera equivocado entonces equivocarse en improvisación es relativo errar en la improvisación es un resorte creativo y entender eso a mí me da mucha tranquilidad entonces no sé si os servirá a vosotros pero a mí esta experiencia en el error me ha hecho gestionar mucho mejor el fracaso el fracaso como persona y como artista es decir en un escenario y en la vida la relativización del error creo que es importante porque ya os digo el éxito y el fracaso es que al final son dos caras de la misma moneda y con eso vivimos y no vamos a estar todo el rato pensando en las consecuencias de un error fatal cuando ese error ese que estamos pensando lo más probable es que no se dé nunca porque antes de ese error nos vamos a equivocar 500 veces antes y vamos a meter la pata mil millones de veces aprovechemos esa circunstancia para crecer como artistas y como seres humanos y yo estoy mucho más tranquilo cuando salgo de escena de hecho ya no ya no me tengo que tomar la medicación cuando he entendido que lo que sucede en escena es algo que se va entre entre el escenario y el patio de butacas y la justificación de ese error viene determinada por una sencilla razón es que estamos vivos y nos equivocamos y a partir de ahí vamos a crear un mundo infinito y vamos a contar historias que son dignas de ser contadas y os animo a investigar en esta herramienta porque es muy interesante incluso si no queréis ser improvisadoras incluso si lo que queréis hacer es crear algo digamos mucho más estático sino para crear ese 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 mundo lanzados a pecho descubierto y equivocados mil veces porque es ahí donde vais a encontrar vuestra propia manera de entender esta profesión y y ya está y con el apagón de por medio es lo que os tenía que 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 de mi experiencia ole Rafael yo creo que sí como bien también se sumó aquí Virginia y más y tenemos tendemos a confundir el error como el fracaso el error es parte del aprendizaje del proceso fracaso y éxito son temas a repensarnos estoy completamente de acuerdo con Rafa es urgente de penalizar las meteduras claro lo que es verdad Fok que es que como que que tememos mucho el error en público porque yo me puedo equivocar escribiendo una historia en un papel ¿sabes? estos son mis apuntes de lo que hoy iba a contar no he dicho nada de lo que he dicho y y yo si me equivoco en un papel pues lo tacho le pongo lo que sea y vuelvo a empezar el problema de la improvisación es que te has equivocado delante de los morros de todo el mundo y que esa gente ha pagado un dinerito por estar en el teatro y ha ido a verte y claro dices tú joder pues me he equivocado aquí delante de todo el mundo y y el último es que se ha enterado que me he equivocado sí o yo entonces pues yo entiendo y lo entiendo porque lo vivo en mi piel y en mi cabeza y en mi corazón cada vez que voy a salir a escena pero es verdad que la consecuencia del error no es el fracaso no lo es es una posibilidad pero no es la consecuencia del error quizá quizá Rafa también exista un poco ese miedo porque por lo que estoy lo que yo llevo a escena no es un trabajo es una improvisación que no sé qué va a salir llevo muchas cosas a escena por eso está el miedo está mi trabajo hay un entrenamiento hay una rutina todo eso también yo tengo que ser capaz de verlo porque uno dice ay fracasé por la improvisación claro no sabía qué iba a pasar si llego a ensayar me llego a preparar el cuento esto no pasa también podría haber todo hombre es que a nadie a nadie le gusta hacer una mierda o sea a nadie le gusta hacer una mierda o sea yo a mí no me gusta yo puedo pensar que que hay que ver y relativicemos relativicemos pero yo con un teatro con 900 personas pues la verdad no me apetece hacer una mierda entonces creo que 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 tampoco se se debe confundir en vale como el error no existe salgo a hacer lo que me da más gana no vamos a a armarnos de la máxima herramienta para digamos tener los máximos recursos posibles a la hora de desarrollarnos como artistas cuantas más herramientas tengáis cuando más herramientas tengamos digamos más fácil va a ser que yo subsane el error dándole la vuelta y haciendo crecer esa situación pero si yo no tengo herramientas y me viene un error me he equivocado y he hecho un truño una mierda claro me voy a quedar como un conejillo que van a atropellar ¿no? allí así mirando las estas con un bloqueo que no puedo ir ni para adelante ni para atrás ¿no? entonces no trabajar o sea esto es es así no sé yo no a ver tenemos por aquí a Roxana del Castillo que levantó la mano no sé si quería seguir con la mano levantada Roxana si resolvimos algo si quieres te escuchamos te escuchamos bueno gracias 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 Miguel la pregunta es para Rafa sí cuando hablás de las tres capas sí hablás de las tres capas una es género la otra es el vínculo entre los personajes ¿no? la primera y la segunda la tercera ¿cuál sería el conflicto entre esos personajes? no el conflicto del personaje con él mismo con él mismo vale démosle o sea digamos creemos una historia y vamos a trabajar sobre un viaje de la heroína por ejemplo ¿no? en la cual la clásica lucha entre el bien y el mal si esa heroína tiene que luchar finalmente contra el oráculo malvado y resulta que el oráculo malvado es su tío pues generamos una segunda trama familiar en la cual nos damos cuenta que su tío fue en realidad el que desterró a su padre y por eso ella tiene que coger y digamos quitar a su tío del trono pero claro si este personaje este personaje esta heroína que se va a enfrentar a él no tiene digamos el dilema de matarlo o no porque si lo mata en realidad sería como él y vemos una escena en la cual este personaje lucha contra contra sí mismo nos quedan personajes muy 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 ¿sabes? entonces muy interesante dotar a los personajes de dudas de dilemas de controversia de de no saberlo todo de tener que aprender personajes que tienen que tomar decisiones porque eso nos va a resultar mucho más digamos interesante como público y también como artistas de la improvisación a la hora de desarrollar una escena sino esos personajes se alejan un poco de lo que es la realidad ¿no? Todas tenemos miles de dudas incluso cuando viene el camarero a decirte que va a tomar no tiene no puede venga después ¿no? o sea los personajes tienen que que verse en en abismos permanentes pero no solamente el personaje principal intentarlo con todos los que podáis que para eso está si son nuestros podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana pues pensemos a lo grande a lo grande no nos quedemos en 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 minucias ya que vamos a crear algo contra pues vamos a crear lo más grande que podamos vamos a pensar en lo máximo lo importante creo que está en que al personaje si se le puede ver pensar o se le debería de ver pensar pero no al actor no al narrador nosotros tenemos que de ponernos esa cara de póker y poder pensar a través de la historia a través del personaje el personaje que tiene que ver pensando no el actor gracias chicos muchas gracias a los dos las que tú tienes moza ajá y guapo qué grande rafa muchas gracias creo que no sé por el tiempo que nos queda por el tiempo que nos queda por vivir no sé si hemos dejado algún concepto así abierto si ustedes tienen alguna pregunta más que hacer si quieren que no que sí que hay un chaparrón que sinunde la estación pero quieres que contemos a ver qué dicen por aquí en el chat está muy bien la pregunta de Rosana porque igual no se había quedado claro la segunda trama sería un conflicto entre los personajes que desarrollan la historia y la tercera trama sería el conflicto que tiene el personaje con el mismo y poder llevar estas tres tramas digamos de la simultánea bueno entendido aquí veo una mano levantada que se llama Graciela díganos hola qué tal cómo están quería preguntarles por las diferencias que tienen entre ustedes dos más allá de sus orígenes distintos de sus metier distintos pero en cuanto al enfoque de la improvisación porque me quedé intrigada dijeron que son tan distintos que cuál es o sea entiendo el enfoque de Rubén pero el tuyo Miguel cuál es la diferencia si puede ser gracias la diferencia yo creo que somos diferentes somos personas somos criaturas que hemos vivido cosas diferentes que hemos tenido experiencias distintas y que aunque hemos sido aceros que no han fundido el fuego nos derritió nos hemos reinventado y renacido siendo espada y hemos cortado a cuchillo lo que se nos ha puesto enfrente desde el corazón para mí además como pero Miguel o sea es que somos diferentes para mí yo soy mucho más cerebral más organizado como que yo en mi cabeza tengo como la o sea que yo entiendo como que proyectos lo que quiero hacer o sea es es un pura sangre o sea tú entras en el escenario y cuando tú no has levantado el dedito él ya ha creado siete escenas entonces son dos maneras totalmente diferentes y complementarias por eso digo mi manera de improvisar es mejor que la de cualquiera no no igual tengo más experiencia pero no es mejor cuando casan es que son caminos también aparece algo interesante son caminos yo por ejemplo me acuerdo que venía de un momento muy jodido en la vida entonces yo hacía cosas sin sentido y llegué a los escenarios casi faltándole el respeto yo conocía gente ya como Rafa como Dani Rovira que ya tenían un camino hecho entonces yo ya supe que llegar ahí era posible yo no me molesté ni me preocupé en defender mi oficio porque ya mis compañeros habían hecho un camino que yo ya solo tenía que transitar ellos me subieron a los escenarios me pusieron a jugar y yo me puse a jugar pero cuando yo llegué a Argentina y me quedé solo y tuve que ofrecer mi trabajo me di cuenta que no era manera de ofrecerlo y así no se ofrecía un trabajo yo me subía con mi botella de cerveza al escenario con la ropa de la calle con las zapatillas que venía caminando todo el día y me ponía a hacer mi espectáculo no estás muy equivocado Miguel así no se hace y tuve que aprender ¿puedo hacer una pregunta? ¿puedo hacer una pregunta? hola hola Julián hola Rafa y hola Miguel ¿cómo están? por favor bueno un placer escucharlos un placer escucharlos a ambos y me quedo un poco con esto de que la improvisación no es tan improvisada que en realidad me parece que es que es un entrenamiento que es un entrenamiento porque en el caso nuestro me parece de los narradores de los narradores orales cuando subimos a un escenario cuando estamos frente en el caso mío que yo le cuento a niños que realmente los niños te interrumpen todo el tiempo entonces que uno ahí tiene que sacar de la galera respuestas o te cortan la narración o te cortan el cuento y que uno tiene que tener o sea que cuando uno improvisa me quedo con esto con que hay que tener muchas herramientas hay que tener muy claro el texto hay que saberlo o sea que no es subir como dice Rafa subo y hago un espectáculo así porque sí eso es un comienzo eso es un comienzo y es una experiencia los chicos no tienen contratos sociales no podemos mirar muchos registros desde los chicos son así son brutalidad claro entonces pero sí que es un bagaje que es como dice Rafa me va a dar confianza va a dar tranquilidad yo ya tengo una experiencia de vida sé cómo presentarme a cualquier tipo de público entre comillas porque por favor que el público nunca me deje de sorprender y me siga poniendo en juego y a pique pero yo creo que eso esas cosas te la da el arte la experiencia la dedicación y el conocimiento el conocimiento Miguel o sea voy a esto porque a veces uno cree que porque porque tiene memorizado un texto porque tenés memorizado el cuento y lo tenés de la primera palabra a la última palabra acá ya te podés subir y ta 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 y te interrumpen y te quedaste entonces yo digo bueno ahí es donde uno traduce un texto de lo escrito a la voz a lo narrativo y es donde tiene que tener mucha experiencia para poder decir puedo improvisar rafa ayer en la clase ayer en la clase de ayer lo explicaba ayer en la clase de ayer como rebuzno ayer en su clase habló del canovacho era como unos lugares que se ponían imagínate un tatecí un juego de la rayuela algo que tú tengas que pasar sí o sí para terminar el juego porque tiene un principio y tiene un final y tiene muchas transiciones en la comedia del arte se sabía qué iba a pasar pero no cómo iba a pasar tú cuando proyectas y estás en tu casa y te estás vistiendo para tu espectáculo proyectas voy a un colegio voy a un teatro estos son mis zapatos este es mi vestuario sabes que vas a contar un cuento luego pasan 20.000 cosas eso está sujeto 100% mil por mil a la improvisación el niño se levanta te interrumpe quiere preguntar está vivo ¿cuáles son mis herramientas? primero las herramientas escénicas es como una manera de intentar no sufrir o sea porque tenemos tenemos una profesión muy bonita muy bonita o sea quien quien podemos dedicarnos a esto vosotros y vosotros tenéis una profesión preciosa vamos a intentarnos sufrir y yo hablo mucho a mi alumnado de las 2D salir al escenario y generar la diversión pero no la diversión porque yo lo que tengo que hacer es hacer reír o sea eso es una consecuencia de mi trabajo bien hecho puedo hacer llorar o puedo emocionar pero si es como que o sea que seamos felices en escena que no nos pongamos digamos ese yugo del sufrimiento ¿no? de por mi culpa y luego una vez que tengamos la diversión que tengamos por favor dignidad que dignifiquemos nuestro trabajo que dignifiquemos nuestro oficio que sois muy importantes mucho sois muy importantes y el momento en el que estáis compartiendo nuestro corazón en un escenario para la persona que os está viendo que os está escuchando sois muy importantes entonces dignificar eso o sea darle toda la potencia posible ¿cómo? herramientas técnicas y trabajo exacto y trabajo es muy bonito lo que hacéis pidió la palabra Virginia a ver Virginia a ti el audio hola Virginia hola no sé si me aguantará la conversación si me escucháis me escucháis porque tengo muy mala conversación sí te escuchamos primero que ha sido una gozada Rafa Miguel escucharos mil mil gracias o sea fascinante siempre fascinante Rafa felicitaciones por el libro me gustaría saber cómo podemos conseguirlo si se puede dejar un mail o algo yo luego lo voy a subir a la clase lo voy a subir con el link vale si estás en España Virginia sí pero antes que comprarlo por una plataforma como Amazon directamente digamos lo hacemos por yo te doy mi contacto y lo hacemos directo ¿vale? pues genial porque me encantaría creo que no hay mucho editado en castellano sobre la improvisación y es bienvenido he apreciado mucho lo que hablas de las tres capas de estructurar por tres capas y lo que quería hacer como aportación a los compañeros y a las compañeras narradoras es que yo además de narradora soy payasa entonces improviso mucho y creo que la improvisación no es solo importante para crear sino que sobre todo es importante para cuando estamos contando porque en cada contada vayamos lo preparadas que vayamos y que hay que ir todo lo preparadas que podamos con la historia una ¿no? el espacio todo a favor todo lo más a favor posible casi todo casi todo en casi todas las sesiones va a parecer siempre lo imprevisto a mí me ha pasado de todo de todo desde que una yegua entra donde estoy trabajando y se roba el show ¿cómo sigues con lo tuyo si tienes una yegua al lado? es que se roba no se puede competir con una yegua no se puede competir con eso pero hay un accidente hay alguien un incidente algo que se cae o sea un fútbol que se cae alguien en primera fila que me acuerdo que se quedó atorado en el asiento y no podía salir o sea yo tendría un listado pero como como vosotros como vosotras supongo ¿no? y yo creo que la improvisación nos da recursos para estar con el imprevisto yo cuando llega esto hace que yo no me enfade porque el mundo es como yo esperaba que hiciera que es lo tan bonito que nos has estado contando Miguel no te enfades ¿no? y sobre todo aceptar aceptar lo que viene porque además según mi experiencia a menudo lo que pasa tenía que pasar en esa contada o sea que ese grupo de gente necesitaba vernos improvisando o encajando ese imprevisto sea de la naturaleza que sea y eso forma parte de la contada y cuando me refiero al error hay veces que nos trabamos ¿no? por ejemplo contando y decimos una palabra por otra o nosotros estamos diciendo sale una cosa así y esto puede fustigarse y decir que me he trabado que he dicho una palabra por otra ¿no? o puede colocarse como ahora mismo también Miguel decía como rebuzno y se reía de sí encajar con la mayor naturalidad posible un tropezón que hemos tenido una repetición y eso yo creo que también cuenta que le cuenta al público cosas que le cuenta que podemos meter la pata que somos gente que no somos perfectos aunque intentemos hacerlo lo mejor posible por respeto al público ¿no? pero que que metemos la pata y nada es que yo en este tema estaría interviniendo todo el rato me he estado cortando pero miren miren que estamos un clown un bufón y un cuentacuentos es así es así de versátil es inclusiva es agradecida está a disposición nuestra y y no es para nada una valla un miedo algo que que nos pueda derrumbar ¿no? es una herramienta una herramienta que si yo la tengo en el bolsillo y cada día la afilo un poco va a funcionar en cualquier momento ¿sí? hace que se junten amigos otra vez y cuenten cuentos todas esas cosas maravillosas tiene la improvisación pero sí tengo que cambiar los ojitos y no verla con terror ¿sí? como bien decíamos antes cambiemos esa mentalidad que tenemos hacia el fracaso y contemplémoslo como una oportunidad es un presente es un presente ya cuando lo abrimos es así yo tenía un compañero en en improvisación que en los entrenamientos yo le disparaba y lo mataba y él siempre moría así resolvía en la escena y se enojaba conmigo es que tú siempre me matas no, no, no yo te disparo como tú resuelves el balazo es cosa tuya tú eres el que se enoja yo no te saco de escena yo te disparo si te estamos necesitando escucha escucha la escena no te vayas de escena quédate con nosotros pero se enojaba y se moría no, agoniza hasta el final de la escena detén la bala con la mano atrápala con los dientes mastícala cágale con un peo pégame con ella en la frente y vamos a jugar con ese presente con ese regalo pero no resolvamos no, no cuento 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 bueno qué lindo qué lindo tenerles a todos aquí cuento 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 por asistir vamos a aterrar aquí con Virginia que nos acompañó gracias Virginia Rafa contamos un cuento por favor yo creo que si contamos sí cuento sí muy grave ¿no? ole ¿cómo lo hacemos? yo te paso a ti la aposta yo a mí me gustaría contar un cuento contigo pero la intervención que sea robándote digamos las frases la última frase que has dicho te la robo y yo continúo con el cuento por donde por donde estaba perfecto no hacemos alguna señal por si el sonido falla y la wifi no nos deja vale cuando robamos la frase hacemos algo puede ser esta puede ser a ver hacemos así luego así vale entonces bueno pues es que le pidamos una una hoy hoy vamos a a poner así en jaque a Claudio le den más no sé si va a estar ahí ahí y si no a Edgardo lo vamos a poner si está ahí Claudio hola Claudio hola Miguel nos puedes decir una frase es otro de los culpables por los que hoy estamos aquí así que gracias Claudio pero te sacamos al frente así para que nos digas una frase un personaje un algo que que quieras el obispo de Constantinopla el obispo de Constantinopla el obispo comienzo yo Rafa y tú sigues tú quieres comenzar el obispo de Constantinopla contempló el tiempo que perdía esa mañana en abotonarse la sotana 87 botones y luego comenzaba el ayuno y luego la iglesia y basta dijo agarró y se puso lo primero que pilló y así salió a la catedral y ahí se encontró al Cristo crucificado con los ojos abiertos y le dijo pero donde va padre de Dios y le dijo soy un cardenal y que haces sin sotana le dijo porque hoy voy a dar la iglesia así mira las campanas sonaron las campanas sonaron las campanas sonaron de repente el cardenal antiguo obispo ahora cardenal se dio cuenta de que tenía que ir corriendo a recuperar su sotana porque él sabía y se había dado cuenta en ese momento en el que el Cristo estaba mirándole con los ojos muy abiertos y le había hablado que era imposible totalmente decir una misa si no iba con la sotana perfectamente almidonada y con los 87 botones perfectamente abotonados cuando llegó a su casa pero allí con los botones abotonados cuando se presentó en la iglesia ya se había puesto el cielo patas arriba los ángeles bajaron Cristo se había sacado sus clavos y aún con sus estigmas sangrantes caminaba dejando sus huellas de sangre desde el púlpito hasta la fila y ahí el único que salía de los infiernos era Lúcifer con su pata de cabra salía Lúcifer con su cuerno y sus patas de cabra y se colocaba delante del obispo los feligreses y las feligresas estaban en digamos en la catedral donde él daba misa totalmente absortos anodalados ojipláticos y empezaban cómo hacer cosas así el diablo les estaba obligando el diablo el diablo le hizo una came came a Dios Cristo ahí la detuvo y lanzándole clavos y clavos y claro comenzaron a batallar y salieron de la iglesia y rodaron por las calles y la fe la fe se transformó porque de repente ahí estaba Cristo y Lúcifer luchando a plena luz del día a plena luz del día cuando el obispo cogió el agua bendita se la tiró por la cabeza al diablo el diablo se esfumó y los ángeles tocaron las trompetas y los feligreses que estaban todos así dejaron de hacer así y aquel día nació el coro gospel muchas gracias un duelo duelo de improvisadores ¡Bravo! 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 ¿Veis la diferencia entre el pollo? ¡Muy buena! ¡Ay, ay! Estoy intentando canalizarla pero todavía se me desparrama y se me desborda No, no eres genial eres genial como eres no tan bien nunca Contigo contigo a tu lado no hay miedo muchas gracias Rafa Bueno vamos a cerrar aquí Rafa te quiero despedir gracias por asistir gracias por existir yo en la clase voy a subir el link de tu libro ¿sí? estate pendiente y ahí te lo van a demandar seguro Un placer muchas gracias por tener nos invitada también a Claudio y a la universidad ¿vale? Chao Si queremos Rafa Chao Rafa Rafa Un placer Un aplauso Un aplauso Bueno bravo 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 muy bueno excelente esa es la improvisación familia nace desde el vínculo y en el vínculo no es nada nace desde la aceptación desde la adaptación y desde la escucha atétense adáptense escúchense Chao Claudio Muy bueno Yo acá ahora saco Contarles que la contarles bueno que el viernes que viene va a haber Fogón a las 15 horas los que siguieran sumar para escuchar van a estar participando distintos narradores de varias provincias de varios países y es a las 3 de la tarde hora argentina el viernes contarles también y agradecerles a la gente que estuvo no sé el Fogón de la semana pasada que estuvo increíble donde estuvo Claudia Cardinale donde estuvo Luis Sinat donde estuvieron varios compañeros de distintos hermosa estuvo increíble no sé pero está en la plataforma también allí van a encontrar el Fogón anterior en la plataforma van a encontrar también la invitación para las próximas actividades les vamos a ir mandando este miércoles a las 11 de la mañana para mí es una charla imperdible va a estar Beatriz Trastoy hablando sobre espectáculos de narración oral acercamientos a un género esta es una tesis que ella creó en el año 1986 este material Beatriz lo tiene publicado en su libro Teatro Autobiográfico y es un material muy interesante porque desde el punto de vista técnico y teórico Beatriz explica por qué la narración oral es teatro diferenciándola técnicamente y teóricamente desde el actor del teatro normativo y representativo no se la pierdan es a las 11 horas horario argentino tiene que inscribirse previamente el miércoles el miércoles una capacidad limitada de 100 personas el Zoom eso y también Beatriz deja el material escrito lo vamos a subir también a la plataforma ¿cómo nos inscribimos? por el correo electrónico me escriben a claudio cuentos arroba gmail punto com acá pongo ahí mandan y por un último arroba gmail punto com bueno y ahí está eso simplemente claudio una pregunta no sé si no sé si les pasó a los compañeros pero yo no no encontré el link para ingresar hoy a la clase tenía un correo que es ahí a la plataforma pero la casilla está supuestamente llena y no puedo recibir y no sé cómo vaciarla ya les saqué todo pero no he podido durante todo este tiempo dos cosas con eso fijate vaciar la papelera también porque capaz que vaciaste la casilla pero trae la papelera llena entra la papelera y vaciar la papelera y bueno el resto les estuvo como llegando a mí me llegó también el correo por ahí te trae vaciar la papelera y también en la bandeja de entrada tenés una parte que dice correos enviados entra ahí porque figuran todos tus correos también que enviaste y si pusiste adjuntos también están en la bandeja de enviados tenés que borrar la bandeja de entrada la bandeja de enviados y la papelera digamos para liberar espacio en tu casilla de correo de la plataforma ok gracias bueno gracias Miguel hermosa clase como les decía van a tener después clases de entrenamiento in situ en vivo indirecto con Miguel son dos clases teóricas y dos clases prácticas así que van a tener esto va a guardar junio y julio Edgardo Dari contá un poco que comenzamos con la segunda cohorte ahora el 15 de julio y cerramos con esto bueno Bárbaro invitación para todos sus amigos compañeros y conocidos que iniciamos este 15 de julio la nueva cohorte así que es una invitación para que ya comiencen a inscribirse a que reserven su lugar ya tenemos más de 20 inscriptos en el inicio de julio así que esperamos contar con todos los que hayan quedado afuera en la primera convocatoria en la primera cohorte y después del éxito de esta primera bueno esperamos seguir recibiéndolos y encantados de esta clase que realmente uno disfruta cada una de ellas así que muchas gracias Claudio gracias a ustedes gracias Miguel gracias gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias gracias Miguel chao chao gracias bello un abrazo gracias Miguel gracias Miguel gracias